¡Hola familia! Bienvenidos a mi canal Decupage y Más. En el programa de hoy os vamos a enseñar cómo hacer vuestras propias láminas de decupage. Sí, sí, vuestras propias láminas. No necesitaréis impresora, lo haremos todo artesanalmente, o sea que no os lo perdáis que veréis qué cosa más bonita. ¡Vamos al taller! ¡Suscríbete al canal! Bueno familia, estamos otra vez aquí y hoy os vamos a enseñar un tutorial súper chulo porque si hace unos meses os enseñábamos cómo hacer vuestras propias láminas para decupage con la impresora, hoy os la enseñamos a hacer artesanalmente a mano. No necesitáis impresora, podréis hacer motivos súper bonitos y súper personalizados de los motivos que vosotros queráis porque podéis hacerlo a vuestro gusto, con vuestros colores y como queráis. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, yo lo he hecho con el papel de arroz o que es lo mismo el papel de morera que se llama, porque en muchos sitios, en muchos países como papel de arroz no se conoce, es el papel de morera que es este que hace las cositas blancas que es el arroz en sí, ¿vale? Este papel a mí me gusta mucho porque absorbe bien y me gustaría probarlo en hacerlo con el papel de seda, pero bueno, ya haremos pruebas y ya os iré contando en unas semanas a ver qué tal va. Mirad, aquí tengo esta lámina que he hecho yo, demuestra ya que era de un papel blanco a este ya dándole color y todo. He usado stencils, pero podéis usar sellos de estos de gaucho para estampar, podéis, de recortes de servilletas, podéis pegarle los recortes de servilletas, que aquí tengo, mirad, este está hecho con recorte de servilleta y este con un recorte de papel de arroz que tenía trocitos y está hecho sobre un papel de estos de cocina y luego lo he entelado, que hace dos semanas os enseñamos a entelar las servilletas, lo que es el decoupage italiano, ¿vale? Me ha quedado súper duro para trabajarlo y ya os digo, estos son trozos que yo tenía para hacer una muestra, os lo enseño para que veáis lo bien que queda. Y luego aquí, pues de otra servilleta de estas de cocina, pues he hecho este modelo. Vamos a ello y os enseño un poquito cómo hacerlo. Quito esto de aquí, esta la dejo aquí. Bueno, como os he dicho, voy a hacerlo con stencils. Lo primero de todo lo que voy a hacer es darle una base de color. No lo quiero dejar blanco, quiero tintarlo como este. Y bueno, más o menos vosotros creo que sabéis cómo funciona el stencil, pero vamos a hacerlo desde un principio. Mirad, lo que vamos a hacer ahora es, ahora voy a coger otros tonos, voy a coger este verde y vamos a darle todo el fondo de sombreado a la lámina de papel de arroz. Para hacer el stencil, pues cogéis el pincel en seco, mojáis, descargáis, descargáis bien en la servilleta y empezáis a darle color. Da igual si en sitios queda más oscuro, más fuerte, más flojo, da igual. Nosotros vamos a darle un toque a todo el fondo de la servilleta. Bueno, lo dejaremos así. Podéis poner la intensidad de color que queráis, podéis hacerlo en sitios más oscuros, más claros y así jugamos un poco con el... Yo lo he dejado así, de esta manera. Bueno, hemos jugado con los verdes. Ahora voy a coger stencils que yo tengo por aquí. Mira, vamos a coger, por ejemplo, este que me gusta de estos rombos, así. Y vamos a hacerle, por ejemplo, unos trozos de rombos que vengan aquí. Lo colocamos, lo vamos a hacer en un tono, en este tono, así un poco color mantequilla. Ponemos un poquito, cogeremos otro pincel, mojamos un poco, descargamos y descargamos en la servilleta súper bien. Y vamos a dar otro toque. Descargamos, esto es importante porque si no, lo que nos puede pasar es que se nos humedezca demasiado el papel de arroz y se nos rompa. Entonces es importante que vayamos descargando el pincel en la servilleta e ir jugando con estos colores. Gracias. 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 Gracias.